La ley es la ley, la ley es la ley, viva la constitución, viva la constitución. En este momento me permito presentar a un joven, un joven destacado, representando al sagrado masculino de la juventud mexicana. Démosle un fuerte aplauso por favor a Emilio Avilés. Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Manuel Gómez Morín. Es un honor para mí estar frente a todas y todos ustedes en este día tan importante, en donde personas con diferentes formas de pensar nos encontramos reunidos para luchar por nuestra democracia, participando desde la sociedad civil, buscando un México mejor. En la historia observamos, las juventudes le han declarado la guerra a los formalismos en todas sus formas. Y es el espíritu de inconformidad el que nos mueve para alzar la voz cuando algo está mal. En el pasado hemos tenido ejemplos que han marcado una huella imposible de borrar, que a su vez nos permiten el presente de gozar de derechos y libertades que antes no teníamos, lo cual fue impulsado por juventudes de otros tiempos, quienes pensaron en su legado que hoy se materializa con nosotros. Hay personas que han decidido alejarse de ejercer su soberanía y demuestran indiferencia en elegir a sus representantes en los diferentes niveles de gobierno. Esto quizá porque quieren ser escuchados o no ven un futuro diferente que cumpla con sus expectativas, lo cual da origen al abstencionismo y a la apatía electoral, algo muy común que se encuentra en mi generación. Para poder expresar lo que mi generación siente o piensa, se necesita una profunda responsabilidad de hablar y generar conciencia social, tanto en nosotros como en las demás generaciones, para construir la paz. La paz, pero con razón, con cabal, soberanía y que clara como el día. Esa es nuestra condición, la paz con dignidad. Las juventudes buscamos ser tomados en cuenta, dejar una huella y representar a nuestra generación en espacios en donde se tomen decisiones. La lucha contra los obstáculos que impiden el progreso se quedará atrás únicamente cuando estemos completamente involucrados a luchar de fondo por encontrar una solución a los problemas que nos atañen como chihuahuense. La libertad no necesita alas, necesita echar raíces. Este domingo y cuatro, la historia nos exige tomar una decisión consciente. Juntamos nuestro deber como ciudadanos y dejemos un legado a las siguientes generaciones. Rico en inconsistentes, rico en valores. Y no nos vamos a someter a un grupo de intereses mezquinos y vamos a llevar a un país, a nuestro país, a un retroceso. Hemos luchado mucho, personas dieron la sangre, nuestros periodistas están siendo asesinados. ¡Viva nuestros periodistas! ¡Viva! ¡Viva nuestros periodistas! ¡Viva! ¡Viva todos nuestros activistas sociales! ¡Viva! ¡Viva la verdad! ¡Viva! ¡Viva la razón! ¡Viva! ¡Viva la inteligencia! ¡Viva! Ahora es turno de que el sagrado femenino, el sagrado femenino de nuestra juventud se manifieste. No es menor, pues enfrentamos una crisis ante un contexto político que ha sido incapaz de escuchar. Muchas veces pienso que ya no existen voces honradas capaces de tomar las decisiones que determinan el rumbo de México. Y es entonces que hoy como jóvenes debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar. ¡Porque México nos necesita! ¡México necesita jóvenes honestos y cargados de un gran corazón para encarnizar por las causas que más lastiman! ¡Gracias! Gracias por ver el video.